Los 5 raperos más ricos del mundo son... En quinto lugar se encuentra el rapero canadiense Drake, con una fortuna de 250 millones de dólares. Drake acumula millones de seguidores en todo el mundo con sus exitosas canciones como God's Plan, Hotline Bling y otras. En cuarto lugar está el polémico Kanye West. Con una larga carrera y canciones muy exitosas, el rapero ha acumulado 400 millones de dólares. Iniciando el top 3, tenemos a Dr. Drake. Es uno de los raperos más importantes, no solo por su música, sino también por haber lanzado a nombres importantes del rap como Eminem, 50 Cent y haber contribuido a la carrera de varios raperos, como el legendario Tupac. Su patrimonio ronda los 500 millones de dólares. En segundo lugar, P. Diddy. No solo es rapero, sino que también es productor, actor, dueño de restaurantes y tiene varios otros negocios. Su sello discográfico se hizo conocido por producir álbumes del rapero Notorious Big. Su fortuna es de 800 millones de dólares. Y en primer lugar, como uno de los artistas solistas que más discos ha vendido en la historia, con más de 50 millones de copias vendidas, dueño de bares, marcas de ropa, sellos discográficos y otros negocios que han influido fuertemente en su patrimonio, se encuentra el rapero Jay-Z con una fortuna de 2 mil millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!